vamos a contestarle a mi amiga hola buenas noches cómo estás hola buenas noches cómo estás pues me da mucho gusto saludarte ingrid cómo te encuentras no también acá está horrible bueno pues claro dicen por ahí señor que el diablo que me envía un poco del calor que me va que me espera en el infierno oye qué historia nos tienes para esta noche mira estaba comentando hace rato con las llamadas que se estaban recortando y no se comunicaban bien y cosas sí me di cuenta siempre que intento las dos cosas ya sea la línea normal mi casa o mi línea de teléfono o siempre siempre hay algo algo que no me conecta con la persona con la gente no hablar especialmente cuando la otra persona la que tiene problemas ok entonces estaba teniendo había hecho una reunión aquí en mi casa aquí tu casa gracias con unos compañeros de la facultad estamos haciendo una carne asada típico normal de nuevo aquí la carne asada todo bien tranquilo bien a gusto este y no sé por qué de repente vale este tema entonces todos se ponen muy nerviosos y yo les digo o sea calma todavía temprano no tengan miedo se van a ir temprano o sea tranquilos ajá y de nada empiezan a llegar pájaros negros tipo cuervos ok este o los chanates no sé si los conozcas chanates no no los conozco es un tipo de cuervos pero más chiquito ok más chiquito llegan mucha mariposa negra no pulilla mariposa negra y se empiezan a escuchar varias lechuzas y yo aquí nada más he escuchado una lechuza y ese día escuché como tres ok entonces pues es como que creo que esta vez si lo vamos a poner aquí porque no quieren que esté hablando de estas cosas así que mejor la práctica esa fuera una otras veces cuando una amiga siempre ha tenido muchos problemas de este tipo entonces le he dicho sabes que tienes algún problema márcame que ya cuando le pasó todo el problema te estaba marcando yo nunca me ha entrado una llamada tuya exacta yo si llamadas tuyas no tengo ni siquiera perdidas no nada no me entro ninguna y le envió el screenshot de ahí de todo el este de como se llama esta cosa de de las llamadas que entran al teléfono si y no hay ninguna ok entonces me quedaste como que bueno ok eso hay que tratarlo con mucho y ya hasta ahorita esta es una de las hasta ahorita la otra fue aquí en mi casa así cortito había comentado en una llamada anterior que hice este que había visto una sombra de un hombre en la oficina en donde voy a laborar no sé si te acuerdas si bueno llegando aquí a mi casa a los dos días al menos estoy aquí un poquito me enciendo en mi cuarto y tenía la puerta entre abierta más abierta que cerrada y en una de esas de una sombra muy alta más alta que el marco de mi puerta pasar hacia la salida y obviamente uno cuando se asusta puede ser todas las majaderías y groserías del mundo entonces así grité y lo bueno es que no estaba mi niña no había nadie estaba yo sola me levanto voy a revisar no hay nadie le han marcado a mi marido oye vas a venir me dice si de hecho ya voy para allá ah bueno este día mi niña se había quedado con mi chagra no no hay miedo obviamente no entonces llega mi marido con un amigo y el amigo le dice pato que hay aquí nunca está así tu casa y yo verdad que sí y le dije ya ves cosa ya ves ya ves el otro ok que hay algo raro aquí que trajiste no este fuiste tú no fui yo o si fui yo ahí empezamos a pelear pero esa sombra era gigantesca y para que el amigo de mi marido te haya asustado y fue así como que si era algo bastante grueso tengo una tengo varios conocidos que también andan en este rumbo de de cosas que este perciben lo paranormal y todo y para que él para que él se haya asustado y hasta la fecha no sabes bueno qué ente o quién podría ser que fue este tengo una teoría porque no sé quién era sabemos que era algo que no debería estar aquí en mi casa este pero sé que fue algo que traía una de las tabas que estaba haciendo en mi profesión o sea que a lo mejor ella a lo mejor ella realizó alguna pues no sé algún rito algún rito no 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 la niña no se mete hasta que ellos hasta donde yo sé y la he sentido ella no maneja ese tipo de energía ok pero ella ya es de una carga muy negativa ok ella nació así ella ya nació así entonces estaba así como que cuando hablé con ella fue el último día que yo no sabía que era su último día y le dije ¿sabes qué? tengo que hablar contigo lo que hice ¿no? no es algo que pueda hacer quiero creer empezamos a platicar y me dijo entonces tú también y yo sí y una de esas empezó a hacer mucha brisa estábamos afuera de la oficina porque estábamos jugando empezó a soltarse mucho el aire y las hojas ahí en esa calle hay muchos árboles y las hojitas ninguna se estaba moviendo para como estábamos percibiendo el aire y yo dije che ya se están jugando ya están juntando todos o sea ahí donde estábamos y yo ay de santa entonces estábamos así como que bueno ¿sabes qué? vamos a manejarlo un poquito más espacio no te me alteres tampoco por ejemplo de tu carga más negativa que la mía o vas a despertar tus ojos de aquí el aire aquí no deberían despertar entonces la chava sí se asusta mucho porque es como sabes y yo ay como que nos atraemos mucho a este tipo de personas y sentimos estas cosas me altero cuando te estás oh y nada más la otra se casi como que oh ok y ahí te dejó esa porque hasta su papá ajá si su papá la culpa su papá es la que trae todas estas cosas aquí que no sé qué entonces la otra anda con un chorro de culpa de que no sé ni de qué me está hablando y así lo malo es que te dejó ahí la sombra ya entonces este ente ¿no? no no ya la sacó mi marido mi marido ya la sacó ah muy bien desde ese día desde ese día mi marido la sacó patitas a la calle y como lo hicieron o qué ¿cómo la sacó? este no vas a querer saber ¿por qué? este digamos que también mi marido tiene ese tipo de energía negativa entonces su energía es más grande que esa cosa ok ¿me ocurrió? muy bien bueno y pues te agradezco tu historia la verdad es que muy interesante espero que que nos sigas compartiendo tus experiencias y bueno pues te lo agradezco mucho ándale pues si ahí me acuerdo de alguna otra o algo y ahí te estoy marcando o si me pasa alguna otra cosa vale pues muchísimas gracias gracias hasta luego miga gracias igual ok un amigo de ya de este de como se llama para la tierra de guanajuato ajá él tenía una pues unas como cuidaba vacas y le 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 cuidaba vacas de sus papás o de su de un tío de él algo así me platicó él ajá entonces ya cuando la noche metió las vacas al corral y él se regresó por una brecha pero él iba en bicicleta sí entonces dice que vio como unos hombrecillos ahí dijo estos hombrecillos que traen o que que me vienen siguiendo entonces pues ya traía la bicicleta traía un faro en frente y ya los alcanzó a distinguir eran eran seis tres de cada lado pero eran así como dice que tenían la cara así como viejitos ajá su gorrito y sus botitas así como un tipo duende sí pero que lo querían tumbar de la bicicleta y como borrándose de entonces él como pudo entre como pudo se los entre los sacó y pues pudo salir de allí pero por esa brecha o por ese ese pueblito la gente a la gente los espantan o los tratan de espantar o o correr de ahí porque a la mejor esconden un tesoro ahí sí 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 de hecho bueno pues bueno se comenta que donde se ven duendes también puede haber un tesoro que son guardianes de tesoros y protectores de la naturaleza también bueno julio si eres julio verdad jajaja sí es cierto como ves eso pasó como ve yo bueno muchísimas gracias querido amigo por comunicarte en esta noche de viernes gracias te voy a decir una objeción este tómate un chocolate con un churro a mi favor porque cuando tocas el otro día del arroz con leche mejor un chocolate con churro si puedes porque ya está muy bueno el chocolate con churro órale pues amigo gracias álale pues yo que tengas buenas noches y estamos en contacto vale cuídate mucho cuídate de sonora sonora ok cómo estás bien gracias a dios muy bien aquí andamos qué historia nos quieres compartir esta noche ah bueno es una experiencia que me pasó a mí el año antepasado fue ajá eh la cuento porque creo que es muy viable para que no hagan eso en sus casas ok o hay diferentes cosas que no pues que no deberían de hacer qué tiene que ver con la ouija con algún ritual más bien con viaje astral ah ok qué interesante lo que pasa es que yo hace como dos años de un tiempo por acá si o sea él tenía como una persona una persona me dijo hace cuenta como que me me abrió eso que tenía muy cerrado no o sea que siempre lo tuve pero como que no sabía yo cómo manejarlo o experimentar pero o sea el viaje astral o sea no era algo que yo quisiera hacer si en cambio mi esposo sí o sea él tenía como muchas ganas y yo le decía estás loco yo ni sé de esas cosas no a mí yo tengo mucho respeto a todo eso entonces una noche pues yo por lo general yo siempre me desvelo que la computadora o cosas así y su arma más temprano a él y ese día yo me dormí temprano entonces se quedó tenemos una hija y se quedó dormida la niña con nosotros entonces nos quedamos dormida me quedo dormida yo profundamente y la niña también entonces entré en un sueño así profundo y en a gusto yo no y de repente me vi en un lugar como si estuviera en otra parte vi pero hace cuenta como otro mundo así cuando tú ves una casa que estás sola ves gente que tú ni encuentras y como soñando pero en eso haz de cuenta que vi que a mi esposo y a mi hija así dormidos pero yo no estaba con ellos en el cuarto sí entonces no me gustó porque sentía como como si hubiera más gente que en la casa de nosotros ok pero que como si la gente quisiera entrar de otra parte si lo explico y los veías bien o veías como sombras o como los veías lo que pasa es que primero vi a mi esposo y a mi hija ajá y este y me asusté porque como que sentía que de donde yo venía de la otra de la otra parte antes de llegar a la casa como que venía alguien siguiendo muchas veces entonces se cuenta que en el sueño de repente ya no veo a la niña y la busco entonces agarro en el sueño a mi esposo lo jalo y empezó a buscarlo en la recámara y la veo en otra recámara y la agarro jalo a mi esposo y veo a dos señoras mayores así pero con cara así bien bien raras y como muy blancas muy grises así como dos viejas dos viejitas pero así como como feas no brujas pero como muertas pues sí y este y como que quería adentrar y le cerré la puerta y en eso me levanté y por puro instinto jale a mi esposo y lo levantó me abrí los ojos y le dije por qué hiciste eso o sea yo no sabía y le dije por qué lo hiciste o sea por qué por qué por qué hiciste eso que querías hacer hace tiempo y cuando lo levanté me dijo que le empezó a oler mucho el lado izquierdo de la costilla del lado izquierdo como que como si le hubieran jalado algo decía como que le faltaba el aire pero le dolía sí entonces dicen que cuando tú haces un viaje astral o empiezas o sea si te levantan así de jalón y puedes sentir eso entonces no sé o sea sentí como que sí y él empezó a ser eso pero yo me yo me metí pues no es como para evitar que si él hubiera seguido si hubiera entrado un trance del bien siento que a lo mejor esas mujeres hubieran estado mi casa porque muchas veces cuando tú estás un viaje astral te puedes traer cosas pues te puedes traer algún muerto alguna energía o sea y o puedes quedarte tú ahí y eso y eso o sea tú te puedes ver pero tu es en sí ya no es la misma si se apoderan de tu cuerpo hace cuenta es como una posesión pues es una posesión y este y te van quitando la esencia tuya entonces mi esposo tiene una compañera en trabajo que es experta en ángeles entonces él le platicó la experiencia que tuvimos y le dijo por qué yo no no logré eso y por qué mi esposa sí y ella le dijo lo que pasa es que ella es sensible y tiene ese tipo de don y gracias a dios le dijo que bueno que lo impidió que tú hicieras eso porque tú no sabes lo que te puede traer de allá y tú no tienes conocimiento de eso es súper peligroso es muy peligroso y de hecho este yo no tengo muchas o sea yo yo por ejemplo lo cómo te puedo decir yo lo que hago por ejemplo a mí como me previenen es en los sueños o en por ejemplo en la vibración de la gente yo eso lo puedo sentir yo puedo sentir si algo ha pasado o una gente trae mala vibra o lo que sea pero sí o sea desde entonces mi esposo ya nunca más se quedó así como a mí me quedó mucho el sueño porque es otra dimensión pues o sea es algo como otro mundo y no no es que esté no es que haya cosas buenas o malas está mezclado todo muy impresionante y lo más impresionante es que yo pues me encuentro de hecho cuando me levanté y lo volví a ver o sea yo estaba boca arriba cosa que nunca yo siempre me adormo boca abajo y así o sea fue bien feo esa fue esa experiencia y la verdad o sea si nos están escuchando todos no lo hagan porque es muy peligroso y este y tienes que tener mucha mucha práctica con eso mucho respeto sí porque es lo que te comentaba si algo sale mal se pueden apoderar de tu cuerpo y para que se salgan va a estar difícil pues muchas gracias y básicamente eso y que mejor no no lo intenten no sea porque es como por ejemplo la oiga que tú varios veces platicados los portales que se abren como los tienes que cerrar todo eso y muchas veces batallas o sea hay personas que se pueden liberar de eso pero hay personas que no siguen por un año dos años y tienen que estarse protegiendo cuidando limpiándose haciendo mil cosas claro que sí bueno pues muchas muchas gracias gracias